¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, primer día, contame cómo viste al equipo. Bueno, en lo que tuvimos una jornada de las tres categorías, la verdad que bastante provechosa, ¿no? Que sacamos los tres resultados de los cuales estábamos queriendo. La 2002, por suerte, anduvo bien. Primer partido del año, primera competencia firme y ganamos, creo que holgadamente, pero justamente también. Más allá de la cantidad de goles. En la 2002, contame, ¿qué te gustó y qué viste que hay que trabajar? Tenemos que estar más firmes en lo que es la marca, no tenemos que dar ventajas. Y después sí me gustó la entrega de los chicos. Una vez que conseguíamos la pelota, en la presión arriba, en el campo adversario, tratar de jugar siempre en el campo de ellos. Y eso es lo fundamental para poder seguir laburando y acomodándonos en base a lo que viene, que el año es largo. ¿Se viene el rival más complicado? Se viene el rival complicado. El partido tiene que jugarlo, como siempre. Lo tuvimos en un amistoso con ellos, que no fue muy mal. Así que, bueno, la idea es mejorar ese rendimiento y tratar de sacar el mejor resultado posible con el objetivo bien plantado, que es clasificarnos en la zona B. Es decir, que tenemos que salir segundo, al menos, para poder estar peleando esa zona. Bueno, una jornada productiva. Primero, contame cómo viste a los tres equipos y después hablar del tuyo. Bien, el equipo que a lo mejor teníamos más esperanzas depositadas, que era la 2004, porque vino haciendo una pretemporada bárbara, quizás le pesó el primer partido por los puntos. Creo que influyó mucho el tema de Nervios por haber jugado por primera vez en un campeonato de AFA. Pero en conjunto, bien las tres categorías y la búsqueda era poder llevarnos los tres partidos. Se logró, así que nos vamos contentos. La 2003, realmente, ¿qué rescatás de hoy y qué pensás que hay que corregir en base a lo que viste? Corregir algo en la parte defensiva, corregir de cuando se cae algún soldadito, cuando se hace algún cambio, no se caiga el equipo. Pasó con All Boys en uno de los amistosos, que se lesionaron dos chicos y el equipo dejó de funcionar. Hoy, a lo mejor en la salida de Cristian Rodríguez, el 9, metimos un media punta, que tiene muy buenas condiciones, un chico nuevo. Y no tendría que haberse resentido, al contrario, tendría que haber habido más volumen de juego, más tenencia de pelota. Y, sin embargo, tuvieron 5 o 10 minutos hasta que terminó el primer tiempo. Como que el equipo siente el cambio, siente que le falta el jugador con el que arrancan. Es demasiado pedir, iban ganando 4 a 0, 3 a 0 en ese momento. Pero, bueno, uno a esta altura ya es demasiado exigente con los chicos y siempre quiere que el equipo funcione perfecto. Rescatamos la tenencia de pelota, rescatamos que fuimos superiores al rival durante todo el partido. Que es lo que yo les pido, que no se pongan nerviosos, que si las cosas no salen van a volver a salir, que la pelota vaya para un compañero. Y todo eso que se trabajó durante el verano se hizo. La tenencia estuvo, cuando pasan 3 cuartos de cancha que tengan mucha potencia, que tengan cambio de ritmo, todo eso también estuvo. Y rescató una de las figuras nuevas, que es Acevedo, que fue el autor de 3 goles y que teníamos muchas expectativas. Es un chiquito que viene de River y que sabíamos que nos iba a dar el aporte de gol. Que antes a lo mejor lo teníamos solamente por el lado de Córdoba y solamente por el lado de Rodríguez. Ahora ya con Acevedo arranca marcas, se lleva marcas, aparece también Maguicha. Es como que se va formando un grupo de jugadores importantes. Silvio, contame el balance de la jornada de hoy, de las 3 categorías. Bueno, positivo. Por suerte pudimos ganar las 3 categorías. 2002 y 2003 con una muy buena actuación. Y por muchos goles. Y la 2004 con el nerviosismo del primer partido en AFA pudieron ganar, pero no jugando tan bien. Y creo que pueden jugar muchísimo mejor. Justamente. Contame qué te gustó el equipo hoy y por lo que viste que hay que corregir. Y la 2004, por eso te digo, pienso que puede ser un poquito y bastante los nervios. Creo que pueden jugar mucho mejor, presionar mucho más arriba. Creo que estaban un poquito atados. Así que hay mucho para mejorar y por ser el primer partido que hayan ganado es bueno para ellos, para la confianza. Esperemos que a partir de ahora, ya después del debut, empiecen a mejorar y empiecen a agarrar confianza. Y jugar como venían haciéndolo el año pasado y en los amistosos. Si vienen argentinos, ¿cómo se les juega el rival más complicado? Y ya hemos jugado amistosos con argentinos. Hemos corrido mucho, hemos metido mucho y hemos emparejado desde ese lado. La jerarquía quizás que tienen ellos de jugadores y los años que vienen compitiendo en infantil. Así que, bien, hacer un buen papel. Pero sabiendo que los partidos a ganar eran como y la última fecha con Barraca. Completame la frase. Hoy la 2004 lo ganó con... Con huevo.